Un ataque armado perpetrado este viernes en la aldea El Obraje, en Concepción, Las Minas, Chiquimula, causó la muerte de un empresario y tres de sus acompañantes. Las víctimas fueron identificadas como Víctor Guerra Nova, propietario de una empresa de transporte de pasajeros, su nieto Leonardo Guerra y sus guardaespaldas Cristian Rodríguez y Luis Martínez. Un guardia de un camión repartidor de cerveza murió baleado este viernes en la zona 8 de la cabecera de Chimaltenango. Autoridades indicaron que la víctima sufrió varias heridas de bala. Además, en la escena fue localizada la escopeta del guardia y un teléfono celular. Los chinos se abalanzaron este viernes sobre las páginas de internet de venta electrónica en el Día de los Solteros, una operación comercial la más importante del mundo y que un año más disparó todos los contadores. Gracias.